Me faltabas tú Te imaginaba y te soñaba Cada noche en ti pensaba Para darte mil caricias Para darte a ti mil besos Te juro que te extrañaba Te extrañaba También te pensé Me atrapaste sin pensarlo Eres tú quien me consiente Eres tú el que me domina Y me hace sentir mujer Mujer Escapémonos Sin preguntar Y démonos mil besos Escapémonos Y sin temor Hagamos el amor La oportunidad Que hoy se nos da Los dos aprovechemos Pues ya que más da Si este amor Me está enloqueciendo Pero que nadie se entere Que tú y yo Tenemos dueños Me faltabas tú Mi corazón necesitaba Mi corazón necesitaba Un amor Que en mí lograra Hacerme sentir con besos La pasión con desenfreno Lo que en ella no encontraba No encontraba No encontraba Yo jamás pensé Traicionar a quien me ama Pero esto es inexplicable Desartemos las pasiones Después miramos Después miramos ¿Qué hacer? ¿Qué hacer? Escapémonos Sin preguntar Y démonos mil besos Escapémonos Y sin temor Hagamos el amor La oportunidad La oportunidad Que hoy se nos da Los dos aprovechemos Pues ya que más da Si este amor Me está enloqueciendo Pero que nadie se entere Que tú y yo Tenemos dueños ¡Gracias!